Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar nuestro paseo diario. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Hoy caminamos sobre una zona que me gusta mucho y que no solo vienen por aquí, está muy cerca de casa. Una zona pegada al río y ya veréis, es una zona muy agradable. No, 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 no. ¿Por qué esta serie de perros no están lo suficientemente allestrados que se hace imposible ya caminar? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Y ya! ¡Ja! 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 Si no llega a estar la dueña ahí, pues venís a atacarme. Este camino por donde transito es un trazado que en su día se hizo para acceder a la costa. Yo no sé este proyecto en qué ha quedado, pero por aquí el paisaje es maravilloso. Claro que una vez que se abra al público o se consiga llegar a la costa, volverán las urbes a meter mano y quedará como, vulgarmente se dice, cemento alrededor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!